Continuamos desarrollando la cartografía digital de suelos de los cantones costeros de Costa Rica. Actualmente estamos realizando el muestreo simple de los suelos en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, con el objetivo de conocer la capacidad de uso de las tierras y ciertas características básicas de los suelos, como la profundidad, el color y la textura. También continuamos realizando los muestreos detallados en el cantón de Nicoya. Esto nos permitirá conocer con más detalle los suelos presentes en la zona. Estamos acá en la comunidad de San Vicente de Nicoya. Estamos realizando una calicata, que son huecos profundos de aproximadamente 2 metros de profundidad. Esto lo hacemos con la finalidad de observar el suelo en su totalidad, para ver las características físicas y principalmente también químicas. Y con estos estudios nosotros podemos hacer taxonomía de suelos. Eso nos permite hacer una clasificación, delimitar, por decirlo de alguna manera, las clases de suelos que hay en el cantón de Nicoya. Y obtener esta información precisa y veraz, que nos ayude en un futuro a darle recomendaciones técnicas a los productores, más exactas de acorde a la calidad de suelo que tengan, y también de acorde a las características químicas. Nos encontramos en este momento realizando lo que son muestreos de suelo en el cantón de Nicoya y estamos propiamente en el sector de Nosara. Con estos estudios podemos ver cuál es el potencial que tiene este sector para diferentes tipos de cultivos. Hemos realizado estudios desde el 2017 en la península de Nicoya, en lugares como Paquera, Lepanto, Cóano, Ojancha y Nandayure. Y ya tenemos los mapas de suelos y los mapas de características químicas de esos sectores. Esas capas están publicadas en el SNIT y son accesibles para cualquier persona que quiera descargarlas. Mi nombre es Sonia Chavarría y estamos en el rincón de San Vicente de Nicoya, provincia de Guanacaste. Yo hago prácticamente todo. Soy ama de casa, soy estilista, soy esposa, mamá, trabajo con ganado, siembro maíz, arreglos cercas, hago de todo. Habemos personas que no tenemos la capacidad de saber qué clase de suelo tenemos. Y creo que con estos programas uno se ayuda muchísimo y así aprende a cuidarlo más y a producir lo que verdaderamente se necesita.